Estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos del municipio de Tisla protestaron a las afueras del recinto oficial del Palacio de Gobierno para demandar que la Secretaría de Educación Guerrero les otorgue 160 plazas laborales para la generación 2019-2023, de acuerdo a una minuta firmada con el sector educativo. Francisco Rodríguez González, representante de los egresados normalistas, explicó que estarán realizando diversas actividades hasta obtener la asignación de plazas para el medio rural. Precisamente, mire, ahorita yo creo que vamos a formar una mesa de diólogo con las autoridades correspondientes que están en la minuta de acuerdos que firmaron ellos y pues a ver qué respuesta tenemos, pero una cosa que damos claro por parte de los compañeros es de que pues no nos vamos a ir sin una respuesta favorable y más y más por la minuta de acuerdos que hay. ¿Estas 160 plazas ya estaban destinadas para los egresados? Así es, así es. En la minuta el compromiso está para los 160 compañeros egresados. O sea, aquí no es cosa de que venimos nada más a pedir, venimos a que se respete la minuta de acuerdos. ¿Ahorita tienen reunión? Sí, ya con las autoridades correspondientes, pues vamos a ver, no sin antes hacer una actividad. Los egresados normalistas afirmaron que el compromiso realizado con el sector educativo era para toda la generación y no para unos cuantos como se ha ofertado a través de una mesa de diálogo que se sostuvo con funcionarios de la Secretaría de Educación Guerrero. RTG Noticias, Felipe Zurita. RTG Noticias, Felipe Zurita. RTG Noticias, Felipe Zurita.